Bueno y ayer en horas de la mañana la Dilandro y la ONG Off The Trail han llevado ayuda a las madres gestantes del distrito de Arinacocha en la posta de Bella Vista y el comandante Juan Silva Bocanegra ha señalado que se queda un año más, ha sido ratificado en el cargo, en buena hora porque el trabajo que han realizado ha sido exitoso y sobre todo Toda vez que no nos equivocamos en haber escogido este lugar, en poder venir acá a tanta gente que necesita Así que ahora sobre todo a las madres embarazadas y a las que están dando el lactar, esto gracias siempre pues a nuestra amiga King de la comunidad cristiana Off The Trail Vamos a seguir como en la misma intensidad que hemos estado haciendo nuestro trabajo estos años y por tercer año consecutivo pues estar presente nuevamente en el trabajo al frente de la Dilandro Yo les agradezco bastante y yo creo que vamos a continuar con nuestro trabajo, tanto con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas como el apoyo social que estamos brindando acá a este pueblo No, estoy solo feliz, estoy siempre feliz cuando podemos venir y encontrar más personas y trabajar juntos para ayudar a otros Simplemente decirles que estoy muy feliz especialmente para conocer más personas y poder llegar hasta ellos y ayudarlos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!